Presentamos un resumen de noticias desde Tegucigalpa en el reportero TVN. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un saludo desde Tegucigalpa hasta donde usted se encuentre. Soy el periodista Alex Espinal y en este momento vamos a ofrecerles un breve resumen de las noticias más importantes destacadas en Honduras y en el mundo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del reportero HN Radio, la estación radial digital de los hondureños. Vamos a informar de inmediato algunas noticias nacionales. A 41 sube el número de personas quemadas con el ingreso en las primeras horas de este día de 5 pacientes a efecto del uso de explosivos a base de pólvora. El cirujano plástico del Hospital Escuela Carlos Flores informó que los menores fueron ingresados o remitidos del Instituto Hondureño de Seguridad Social hacia el materno infantil. Detalló que de los cinco ingresados en las últimas horas, tres son menores de edad y dos adultos. El médico expresó que las quemaduras por pólvora usualmente son de tercer grado y el caso más complejo que se registra es de una niña de 18 meses quien resultó con graves lesiones tras manipular un volcán. En otras noticias, sujetos disfrazados de payasos aprovecharon la celebración de la Navidad a las 12 de la medianoche del 25 de diciembre para saquear un cajero automático en la primera calle del Boulevard del Este de la colonia San Fernando en San Pedro Sula. Y fallecieron hace unas horas las siamesas que nacieron unidas por un solo corazón. Las bebés fallecieron en el Hospital Materno Infantil en la ciudad capital. Las recién nacidas fueron trasladadas hacia el Materno Infantil, donde permanecieron por el lapso de cuatro horas. Para hoy estaba planificado remitirlas al Hospital de Especialidades María para realizarles los estudios especiales que determinarían su malformación. Sin embargo, el portavoz del Hospital Escuela Universitario, Miguel Osorio, informó que una de las menores presentaba una mayor dificultad y pese a la oportuna atención que se le dio a las niñas, pues lastimosamente fallecieron. En otras noticias les informamos que en los primeros días del mes de enero de 2018, la clase obrera podría contar con un nuevo ajuste salarial. Esto lo dio a conocer el Secretario del Trabajo y Seguridad Social, don Carlos Madero. Hasta el momento, el trabajo en la Comisión Tripartita ha sido franco, según lo que se ha informado, y en buenos términos, tomando en consideración que no es una negociación facial por existir varios estratos y sectores con diferente número de empleados, dijo Carlos Madero. Y en ese contexto dijo que existe una apertura a colaborar, por lo que ya se están en la etapa crítica que tiene que ver con los porcentajes y los periodos. Entre otros acontecimientos a nivel nacional, les informamos que las autoridades han destruido, en lo que va de 2018, un total de 59 pistas de aterrizaje clandestino, usadas por narcotraficantes para llevar cocaína y otras drogas a México y Estados Unidos, según lo dio a conocer una fuente oficial este día. Y según un informe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, 58 de las pistas inhabilitadas fueron localizadas en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, y la otra en el departamento de Cortés. Seguimos informando aquí en el reportero HN Radio, a través de las diferentes redes sociales, en vísperas del debate legislativo que decatará en las reformas constitucionales que pretenden transformar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, el dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, dijo que el anhelo ciudadano se circunscribe a que se modernicen y se despoliticen esas entidades del Estado y no que se repoliticen. Y dijo que los ciudadanos aspiramos a que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas se conviertan en instituciones independientes de elevado calibre profesional y no instrumentos de los partidos o un refugio de activistas políticos, es lo que dice Omar Rivera. Y finalmente, en el campo internacional, les informamos que la huelga de hambre contra la repostulación del presidente boliviano Evo Morales, que arrancó hace unas dos semanas en cinco regiones de ese país, se debilitó este miércoles tras la decisión de dirigentes civiles de tres regiones de suspenderla. El ayuno voluntario de activistas anti-evo arrancó hace dos semanas en cinco de las nueve ciudades principales del país y en un momento llegó a unas 150 personas. En Santa Cruz, en Tarija y en La Paz, la protesta finalizó entre el lunes y este miércoles, pero persisten en Sucre y en Cochabamba con un grupo reducido de individuos. Esto es lo que sucede en Honduras y en el mundo. Gracias a ustedes, amigos, por estar siempre pendientes de nuestros resúmenes de noticias a través de la plataforma digital de El Reportero Honduras, tanto en www.elreportero.h en el diario digital como en las páginas de Facebook. En el Facebook usted puede encontrar El Reportero HN Radio con este mismo nombre. También en el diario digital El Reportero HN Oficial. Muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta en otro momento que estaremos ofreciendo otro resumen de noticias. Esté pendiente. Muy buen día. Esté pendiente. Muy buen día.